Puro sabor compadre, nos vamos hasta la paz compa Cristian Que puro plan de ataque mi compa Licea, avanzamos y dice Cuanto valgo para ti, no se que contestaras Que se llena de mentiras, que te escurre vanidad No se acabara mi vida, no me cortare las penas No llores, no hagas escenas, véntese lo que deseas Y que ganes mil noches de amor perdidas Miles de caricias muertas, siempre curando una herida Y a mi, que me quedo de tu maldito amor Solo costal de desilusiones, mutilaste mis pasiones Te di, lo que tu sabes no hallaras con nadie Todo mi amor fui buen amante Y si un día regresas, será demasiado tarde No se acabara mi vida, no me cortare las penas No llores, no hagas escenas, véntese lo que deseas Y que ganes mil noches de amor perdidas Miles de caricias muertas, siempre curando una herida Y a mi, que me quedo de tu maldito amor Solo costal de desilusiones, mutilaste mis pasiones Y te di, lo que tu sabes no hallaras con nadie Todo mi amor fui buen amante Y si un día regresas, será demasiado tarde ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Seguera! ¡Seguera! ¡Ay quedo! Y nos vamos hasta la paz compa Cristian Puro Asunción compa Liceo Y puro plan de ataque mi compa ¡Ánimo! ¡Seguera!